Sobre, 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 vámonos al escenario, Guerra Cali desde Houston Tijos, vámonos para ahí, sube. Primo, ¿aquí van a estar? Porque si quieren les digan el teléfono, ¿por qué graben ahí? Sí. ¿Está grabando un nuevo? ¿Quieres grabando? Perdón. ¡Suscríbete al canal! 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 La ciudad Guerrero, Guadalupe, Guadalupe Guerrero, Guadalupe, Guadalupe Guerrero, Guadalupe Guerrero, Guadalupe ¡Suscríbete! 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 ¡Sí! ¡Y bien pensé! ¡Lo oímos al día! ¡Dios! ¡Lo uso para acá! ¡Lo estiro en micho acá! ¡Fuera! ¡Lo presentamos en la parte de hoy en día! ¡Fuera! 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 ¡Vamos! ¡Inistencia para los delitos de la novela! ¡Los Santos Sonderlos! ¡Los Casas! ¡Vamos! ¡Homónmy a los oficinues! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Hay que pasar la pelón, porque la vida es una... Y la verdad, cada día es una oportunidad más de pasarla feliz. No queremos ver gente triste, hay gente que trae la tristeza, que esta noche que se convierta en la alegría porque un día más no es un día más es un día menos así que para adelante ¿Qué nos sigue? Para tocar esta noche le cantamos pues a muchas gracias a los que han tenido que cantar ahora vamos a poner el ritmo esta noche con Juan Cruz, Juan Caballini ¡Sale, sale! ¡Vamos a ver! ¡Tira la voz en la tienda! ¡Arriba! 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 ¡Arriba las mujeres! ¡Vamos a ver qué manda esta noche que hicimos los hombres a las mujeres yo creo que aquí mandan las mujeres aquí mandamos los hombres nadie y todos los ambientados ¡Asparte! ¡Ese invito a las mujeres! ¡Arriba las mujeres! ¡Aye, ay, ay! ¡Señor! ¡Goludinas! ¡Ese invito a chivar de los hombres! ¡Aye, ay, 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 ay! ¡Aye, ay, ay, ay! ¡Aquí manda las mujeres! ¡Ese invito a las mujeres! ¡Ese invito a chivar de los hombres! ¡Bailando! ¡Vamos! 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 ¡Buro! ¡Yó! ¡Bel! 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 ¡Belam dices en un hogar! ¡Belam! ¡Belam! ¡Suscríbete! 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 y y y y y y ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh!